El Hotel Marigol está completo y tenemos que expandirnos. Una cadena de hoteles que se extenderán por toda India y más allá. Para personas como esta gran señora, que un día pudo decir por qué morir aquí. ¿Cuándo puedo morir allí? Seguro que es por ella, por lo que todo marcha también. Los sueños se cumplen trabajando en equipo, Mamichir. Cuidado, no se volverá a enderechar. Creo que usted sigue entera, aunque ligeramente arqueada. ¿Cuánto lleváis juntos? No lo estamos. Descansa. Tú también. Bueno, no es que no estemos juntos. ¡Otro nuevo huésped! Como Lemmings sacuden al bote de este acantilado que es el Hotel Marigol. Dios bendito, ten piedad de mis ovarios. Él te hará una señal. Tú irás con él a la pista de baile y allí te lucirás. ¿Estás chuleando a tu propia madre? No, no, claro que no. Aunque, sí. Señoras y señores, vamos a ir a la nueva joya de mi corona, la perla de mi ostra, el segundo exótico del marigol. Dale España a tope. Sí, señora. ¿Cuántas vidas nuevas podemos tener? Tantas como queramos. Hola, Douglas. Hola, Evelyn. No he podido resistir la oportunidad de venir a visitar estas tambaleantes ruinas. Y de paso ver cómo estaba el hotel. ¡Ja, ja, ja!